No, Professor.. No, Professor.. Pregui tu pulsera, se va a caer tu foto No, se va a caer tu foto ¿En serio? ¿Qué te queda a Flash? ¿Cómo vas, Wendy? Está caliente, ¿no? Está calientito como aquí, mira, no. ¿Sí, ahorita se sentí así? Contigo le caí esta voz. Mira, ¿y qué hay ahí? Como una... ¿Son como cables o qué? ¿Y para qué de la luz? No va a ser nada. A ver, agárralos. Mira, esto negro. Pues mira, te hubiera regresado poquito. Ahorita que estamos aquí en la salida de emergencia, ve rapidito y a ver si andan de andear flotando. Según tú. Ah, bueno. Pues es que son de plástico, flotan. Todos flotan. Todos flotan. Si les gritas, se mueven. Sí, Blackman. No, se te van a venir encima los musílagos, sí. No es que son de noche. A ver, alúmbrale. Me siento como los que se perdieron en las minas. Que te lleguen a salir chingue murciélagos de ahí. Ay, estos muchachos ni duraron nada. No. No. Sí, tráetela, sí, tráetela. Sí, tráetela. Sí, tráetela. No, que nos van a regañar. ¿Por qué te van a regañar? Nosotros pensamos que era para eso. O decimos, ay, es que me sentí mal y por eso me subieron a la lancha. Y que nos digan, ay, ¿por qué unas personas murieron ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si les aviento agua? Pues aquí. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Le logré! ¡Lo logré! Pero nosotros no loENDROى.